El primer tiempo que en el segundo, creo que ellos en el segundo nos superaron y bueno, dentro de todo se mantuvo un orden que con la intensidad que tenía el partido y con las ganas del equipo que tiene que ganar es importante también pero el primer tiempo creo que se jugó distinto, jugamos mejor que el segundo Nery, reconociendo esa mejoría del equipo, creo que el primer tiempo fue sólido que iba ganando merecidamente, otra vez una distracción en el arranque del segundo tiempo y le espantan y no pueden jugar con la diferencia a favor desperdiciaron una nueva chance de sumar de A3 ¿Quién es el clásico como para aferrarse a una ilusión, a una esperanza? Siempre, cada partido para nosotros es importantísimo y lo queremos ganar todos y mucho más este que vamos a tener domingo creo que hoy el equipo en todo sentido se ha brindado los 90 minutos creo que eso es muy importante porque los jugadores son los primeros que quieren cambiar esta recha negativa, pero bueno, no tuvimos una equivocación a él también pero justo fíjate vos que en esa jugada lo agarra a Tarro cerrando por el medio por más que no haya equivocado y no agarra a Memo en una jugada casi en el área grande porque ¿qué hace el gol? El jugador que hubiera cerrado Memo atrás entonces tenés dos o tres condimentos que no dan como para que ese gol haya sucedido Nery, el domingo hablaste de tus sentimientos, de su unión, quería preguntarte ¿Cómo viviste lo de Tragaluzzi y cómo viviste tu opulsión? No, 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 yo no voy a hablar, lo de Pataluzzi creo que hay un reglamento y que hay antecedentes, que cuando hay incitación a la violencia es roja si no acuérdense de este vez en cancha de arriba eso nomás voy a decir, después pasa por no sé por qué lo amonestó también si es incitación a la violencia es roja, no sé por qué lo amonestó creo que el reglamento en ese sentido porque parece que hay antecedentes que es claros yo sinceramente no vi lo que hizo, pero dicen que se vio clarito y que en televisión lo pasaba muy clarito lo que pasó y después la discusión de Maidana al salvador fue totalmente fuera de lugar con una amarilla, que era para una amarilla con la misma clarita que Fábado Armando pero bueno, estamos hasta en esa racha en contra también y dejaba el jugador, hincha de unión, llorando dentro del vestuario como estaba quedando en este momento Neni, preguntarte, hablaste recién de estas situaciones ¿Qué te pareció el arbitraje y por qué te expulsó? No, no, ya dije, yo estaba aplaudiendo pero bueno, interpretó que lo aplaudí a él pero ya está, idealmente la que dije, estas dos situaciones que han pasado después hubo situaciones que tal vez no las vi medir de la misma forma a muchos fules, de la misma forma para un equipo hacia el otro Neri, unos apoyaban las imágenes en la tele y decían las imágenes marcaban que no había contacto en el fútbol de Maidana ¿te apena ver llegar al vestuario y encontrarte con esa imagen del chico que a lo mejor se pierde, el clásico, que como decías está las lágrimas y sin consuelo? Sí, por eso duele, duele creo que sin lugar a dudas no hubo ni contacto Eso decía Por más que hubo contacto, es para una amarilla es para una amarilla, porque hubo mucho fule de eso dentro del partido muchos y lo arregló con una amarilla yo no sé por qué no lo arregló con una amarilla la verdad no sé Neri, si tendrías que volcarte para un lado o para el otro ¿quién crees que estuvo más cerca de ganar el partido? ¿No lo sabéis? Primer tiempo, creo que unió a lo mejor un parejo por situaciones en el segundo tiempo, tal vez a Lorenzo con un mano a mano que tuvieron ellos Dentro de, en cuanto a destacar individualidades sobre todo en el primer tiempo ¿Te gustó lo de Franz Zoya que hacía un montón de tiempo que no jugaba y me parece que hoy fue desequilibrante no solamente por el gol, sino abriendo espacios en la defensa de esa noche? creo que fue un buen partido fue un buen partido, especialmente en el primer tiempo tal vez la inactividad nos lleva a que en el segundo tiempo haya bajado un poco el rendimiento pero bueno, por suerte terminó bien Unión hizo para muchos el mejor primer tiempo de todo el campeonato ¿Hay razones físicas o son futbolísticas por las que se cae en el segundo tiempo? No, vos tenés en cuenta que venimos de jugar hace tres días eso también se ha sentido en el segundo tiempo y el ritmo que imprimió en el partido en el primer tiempo se sintió un poco, ¿no? yo creo que en ese sentido fue también el derribe en un partido muy intenso y bueno, se sintió un poco en el segundo tiempo Nelly, pensando en el clásico del domingo hoy Bruno Bianchi que me pasó a Diego Galizone por estar sorprendido ha cumplido un gol, se lo estrenó bastante seguro va a volver Diego Galizone No sé, mañana vamos a ver cómo están todos los jugadores hay algunos que andan con molestia hasta el Cotto anduvo con molestia también así que eso lo vamos a resolver una semana Nelly, con respecto a tu expulsión ¿no vas a tener problemas para estar el domingo en el banco? No sé, la verdad no sé Seguramente va a pagar la muna, unión y va a estar Sí, sí, seguramente Porque no fue nada de otra cosa La ilusión que transfiere en el equipo titular pasó por una decisión de verlo de jugar muy bien o quizás por ahí el libreta de cala en Riva no lo hizo No, la inclusión de Franzoya Ustedes fíjense bien que yo muchas veces pienso en los partidos anteriores como para que vaya tomando fútbol Franzoya yo lo había llevado el otro día y a Bianchi también pensando en la amarilla de Radizone como para que jugara en reserva pero lamentablemente se sufrió el partido pero creo que ahí estaba demostrando el antecedente que tenía con Franzoya Mal venía, iba a jugar con Independiente tuvo una lesión para un 15 días después la semana pasada hubo un problema en la rodilla bueno, quería que haga fútbol el domingo con River y bueno, lamentablemente no lo pudo hacer así que con esa falta de fútbol igual que te había pensado ¿Cómo vivís esta contradicción de que el equipo es el más goleado del campeonato? y hoy ya cumple un torneo entero sin ganar y tenés que dejar afuera a Míguez que creo que había rendido contra River y que por ahí le puede dar una mano para que no esté tan solo la marca Bruna pero si no juega Míguez es porque juega Donetti y querías un equipo con más fútbol, ¿no? no, partido a partido vas a ir tomando esa determinación hoy quería un equipo más rápido que es lo que buscamos y que también el equipo se dio viendo también la formación de ellos tenía un equipo muy rapidito con Montero, con Doné, con Moreno y con Franzoya, con Movimiento Arriba es lo que uno buscó ¿Ustedes dicen parado a tu costado de hincha y de técnico? no ¿Y se te mezclan cosas por estar al frente del equipo? por supuesto es muy difícil separarlo muy difícil Nelly, preguntarte terminó bastante bien el equipo y después decían en segundo tiempo el equipo se cayó ¿crees que, más allá de entrar en un tema bastante hipotético pero que el gol condicionó al equipo para que se caiga o temerme en el funcionamiento? no, no creo que pasó por eso a lo mejor siempre que un golpe te duele pero bueno creo que ellos también salieron hicieron cambios ofensivos hizo un poco que nosotros nos reemplacemos y bueno, también vino los cambios que uno buscó es también que no juguemos tantos pelotazos con chafelos sino tratar de jugar de cojar un poco más al pie no se dio las intenciones que uno tuvo pero se buscó eso también en segundo tiempo la gran mayoría de la gente de Unión quiere sin lugar a dudas ganar el domingo y los jugadores también y me imagino que toda la gente y la familia de Unión ¿qué le vas a decir? ¿qué vas a hacer hincapié en los jugadores en estos días en esta semana previo al domingo? no, creo que ya cuando uno piensa y sabe que va a jugar un clásico la motivación tiene que ser sola uno puede agregar muchas palabras a los jugadores pero cada uno sabe lo que es jugar un clásico eso sin lugar a dudas así que queremos recuperar a todos los jugadores que estemos bien y ya después de la parte de mañana pensar lo que va a ser el domingo con respecto a tu amigo ¿te quedó la sensación que si el equipo en vez de 45 muestra 70 minutos que te mostró el primer tiempo ¿puedes frasar de ganar un clásico? no, seguro yo creo que sí yo creo que vamos a estar bien vamos a llegar bien así que queremos trabajar esta semana y ver cómo se recuperan los jugadores ¿crees que en estas cuatro fechas se define si Unión por lo menos va a estar para luchar en el próximo campeonato? te digo por la puntuación vamos a hacer la victoria del equipo porque tiene 5 puntos tiene que llegar a 15, 14, 15 como para después hacer una gran segunda rueda y tener posibilidades y no la matemática no da miremos ahora vamos a meternos de cabeza de este grupo en el partido 2 Nelly, la última Aventaño no, no está todavía ustedes lo ven que está haciendo la recuperación lamentablemente hemos perdido en todos estos partidos un jugador de mucha experiencia un jugador que dentro de la cancha incide muchísimo a favor de este equipo y bueno lo estamos recuperando al máximo pero no llega al margen de que no pueda jugar sería una buena idea concentrado por lo que significa no, el que trata está siempre con nosotros estuvo ayer estuvo hoy está todos los días eso está siempre el grupo está está muy unido el grupo está muy fuerte el grupo quiere revertir esta situación están todos dolidos pero bueno a veces todo lo que dejan y lo que hacen a veces no no se compensan con lo que merece este plantel que yo creo que es tener un buen resultado ojalá ser el grupo